Momentos de terror y sucesos extraños han sido captados a lo largo de los últimos años. Eventos que dejan traumadas a las víctimas para siempre. Sucesos donde aparecen extrañas presencias como objetos que se mueven solos y extrañas luces en los cielos son algunos de los videos que mostraremos hoy. En este nuevo video presentaremos una compilación de 10 extraños y misteriosos videos captados de criaturas y fenómenos sorprendentes. Oh my god! Oh my god! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Oven! Incluible ¡Está llegando! ¡Está llegando aquí! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde? ¿Dónde está esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Increíble! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! Yo, Dios mío, Dios mío. Gracias por ver el video 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 ¿Qué coño le pasa al cielo? ¿Qué coño le pasa al cielo? ¿Qué coño? ¿Qué? 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 ¿Qué?